Pasado el mediodía, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, arribó a la Ciudad de México en un avión oficial del gobierno federal luego de haber partido de Panamá para enfrentar a la justicia por las acusaciones en su contra. En un vuelo procedente de Panamá, el exmandatario fue custodiado por personal de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Interpol hasta su llegada al hangar de la PGR del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fuentes del Gabinete de Seguridad Nacional informaron que el avión con matrícula XBNWD, de la Procuraduría, llegó a las 13.20 horas. Una vez en territorio nacional el exmandatario será entregado a autoridades de la PGR y después será trasladado a las oficinas del Instituto Nacional de Migración donde registrará su entrada al territorio nacional y se le practicarán exámenes médicos. Después, Borja Angulo será trasladado a un juzgado federal ubicado en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, donde es requerido por el delito de lavado de dinero por un monto de 5 millones de pesos relacionado con la compra-venta de 25 inmuebles. En la audiencia el exmandatario conocerá el motivo de su extradición y detención y el juez determinará su situación jurídica, así como el día en que iniciará el día la audiencia en Quintana Roo donde es requerido por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado. Autoridades de la PGR indicaron que se estima que Borja Angulo salga del hangar entre las 14.30 y 15 horas para realizar un recorrido hacia el juzgado de Nezahualcóyotl de aproximadamente de 20 minutos. Una vez que esté bajo la custodia de las autoridades del Poder Judicial de la Federación se llevará a cabo su registro y se estima que la audiencia pueda iniciar cerca de las 17 horas.